Hola EasyPromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo donde te traigo las noticias más impactantes sobre inteligencia artificial, redes sociales y tecnología. Y agárrate, porque lo que viene es puro fuego. La batalla entre Meta y OpenAI se pone seria, Mark Zuckerberg y Sam Allman están en guerra, y ahora OpenAI podría lanzar su propia red social. Pero eso no es todo. Mientras Google quiere que su buscador piense por ti, Amazon apuesta fuerte por la IA con razonamiento humano y una tecnología capaz de doblar películas sin actores. Por otro lado, Twitch dice adiós a los afiliados y permitirá monetizar sin requisitos. Mientras TikTok podría cambiar para siempre si el creador de Redding lo compra y elimina sus algoritmos. Y atención con WhatsApp, reconocimiento facial, IA por voz y un tercer tic que podría poner en jaque la privacidad. Pero si creías que Apple siempre iba por libre, ahora podría integrar la IA de Google en Siri. Y cuidado, porque OpenAI ya está vendiendo empleados virtuales por solo 200 dólares al mes. Y para cerrar con broche de oro, Elon Musk lanza una IA desquiciada, desafía a Google y crea un modo erótico en Grok. Así que ponte cómodo porque esto está que arde. ¡Vamooooooos! Pues eso, vamos con las noticias. Meta contra OpenAI. La batalla se intensifica. ¿Redes sociales impulsadas por inteligencia artificial o inteligencia artificial convertida en una red social? Esto no es una película de ciencia ficción o no, sino la batalla real entre Meta y OpenAI, que son dos titanes que quieren redefinir el mundo digital. Meta ha confirmado que en 2025 lanzará su propia aplicación de IA, una alternativa a ChatGPT con versiones gratuita y de pago. Pero Sam Adman, CEO de OpenAI, no se ha quedado de brazos cruzados. Su respuesta ha sido clara y desafiante. Si Facebook viene a por nosotros, quizás hagamos una red social. Esta declaración ha desatado rumores sobre una posible red social creada por OpenAI, integrada completamente con inteligencia artificial avanzada. Mientras tanto, Meta sigue apostando fuerte por el hardware con sus nuevas gafas inteligentes Area Gen 2, que no solo muestran información en realidad aumentada, sino que también monitorizan la frecuencia cardíaca y detectan movimiento oculares y de manos. El futuro está en juego. ¿Será OpenAI quien conquiste las redes sociales con su IA? ¿O Meta logrará convertir su inteligencia artificial en la número uno del mundo? Google hace que su buscador piense por ti. Google está a punto de hacer que los buscadores tradicionales sean cosa del pasado. Con IA Mod, la nueva función basada en Gemini, Google ya no solo busca, ahora piensa y responde. Esta tecnología permitirá hacer preguntas más complejas y recibir resúmenes inteligentes sin necesidad de hacer clic en enlaces. En lugar de mostrarte una lista de resultados, IA Mod analizará la información por ti y te ofrecerá respuestas detalladas con texto adicional y análisis en tiempo real. Y este cambio supone un golpe directo a ChatGPT y Bingai, ya que Google está integrando inteligencia artificial directamente en su motor de búsqueda. Así que mientras OpenAI y Microsoft han apostado por asistentes conversacionales independientes, Google quiere fusionar la IA con el corazón de Internet. Sin embargo, esto también plantea dudas. ¿Seguirán los usuarios confiando en los resultados si ya no pueden comparar fuentes por sí mismos? ¿Será esta la evolución definitiva del buscador? ¿O terminará siendo una función que pocos usarán? Lo cierto es que Google está redefiniendo la forma en la que accedemos al conocimiento. La pregunta es, ¿estamos listos para que una IA decida qué es lo más relevante para nosotros? Amazon elimina actores y crea una IA avanzada ¿El fin de los actores de doblaje, una inteligencia artificial con razonamiento humano? Amazon está avanzando a toda velocidad en la carrera de la IA con dos movimientos clave. Una IA que sustituye a los actores de doblaje y un modelo capaz de superar en inteligencia a sus competidores, la compañía. Ha desarrollado un sistema que imita voces humanas con una precisión impresionante, lo que permitirá a Amazon Prime Video doblar películas y series en múltiples idiomas sin necesidad de actores. Y claro, esto reducirá costos y acelerará la producción de contenido, pero también ha encendido alarmas en la industria del doblaje, donde muchos temen que la IA acabe con miles de empleos. Pero Amazon no se detiene ahí, ya que también está creando una IA avanzada, capaz de comprender contextos complejos, tomar decisiones y generar respuestas más inteligentes que sus rivales. Esta tecnología se integrará en su ecosistema potenciando Alexa y los servicios en la nube de Amazon Web Service. Y todo esto con el objetivo de desafiar a OpenAI, Google y Microsoft. ¿Estamos ante el futuro del entretenimiento o frente a una amenaza para los creadores humanos? Twitch cambia las reglas del streaming. ¿Ganar dinero en Twitch desde el primer día? Pues ahora será posible. La plataforma de streaming está a punto de vivir su mayor transformación, eliminando el programa de afiliados y permitiendo que cualquier usuario pueda monetizar sin requisitos previos. Pero eso no es todo, ya que Twitch también está rediseñando su app con un formato vertical similar a TikTok y YouTube Shorts. Este nuevo diseño facilitará el descubrimiento de streamer gracias a un algoritmo más inteligente, que recomendará contenido de forma dinámica y atractiva. Además, la plataforma está mejorando la experiencia móvil, haciendo que la navegación sea más fluida y que los espectadores puedan interactuar con los creadores de forma más sencilla. Y con estas estrategias, Twitch busca recuperar a los streamers que han migrado a otras plataformas como Kik o YouTube Gaming en busca de mejores condiciones. Pero la gran pregunta es, ¿serán suficientes estos cambios para recuperar su trono en el mundo del streaming? ¿O ya es demasiado tarde? TikTok podría desaparecer tal y como lo conoces. ¿Un TikTok sin algoritmos que decidan que ves? Pues eso, es lo que propone Steve Huffman, que es el creador de Reddit, quien está en negociaciones para comprar y rediseñar la app desde cero. Su idea es eliminar los algoritmos intrusivos y devolverles el control a los creadores. Pero, ¿será esto el renacimiento de TikTok o su desaparición? Si la compra se concreta, Huffman planea transformar por completo el modelo actual de TikTok, alejándolo de la inteligencia artificial y apostando por una experiencia más auténtica y transparente. Sin embargo, mientras esta compra sigue en el aire, la plataforma ya se está reinventando en otra dirección. TikTok Shop está creciendo a pasos agigantados y ahora apuesta por el comercio digital en España. La plataforma permite que pequeñas y medianas empresas vendan productos directamente desde la app, creando tiendas virtuales y usando influencers para impulsar ventas. Y esta estrategia enfrenta a TikTok con gigantes como Amazon, Instagram Shopping y Mercado Libre. Pero, si Huffman toma el control, ¿esto seguirá así? ¿Veremos un TikTok más libre y centrado en los creadores o una plataforma completamente diferente? Lo único seguro es que TikTok podría estar a punto de cambiar para siempre. Meta reinventa WhatsApp y Facebook. ¿Tu cara como contraseña? ¿Mensajes con un tercer tic? Meta ha dado un paso más en la inteligencia artificial y el reconocimiento facial, implementando cambios radicales en WhatsApp, Facebook e Instagram. Estas actualizaciones prometen mejorar la seguridad y la interacción, pero también generan dudas sobre privacidad. En WhatsApp, la inteligencia artificial de Meta permitirá interactuar con la app mediante comandos de voz, sin necesidad de escribir. Y esto lo coloca en competencia directa con Siri y Google Assistant. Además, llega a las videollamadas con emojis en tiempo real, permitiendo reaccionar sin interrumpir la conversación. Pero la función más polémica es el tercer tic, que notificará si alguien más ha visto tu mensaje, generando inquietudes sobre privacidad. Y por otro lado, Facebook e Instagram integrarán reconocimiento facial para recuperar cuentas con un vídeo selfie y detectar anuncios fraudulentos que utilicen la imagen de famosos sin permiso. Y si fuera poco, Meta también lanza Edits, su alternativa a CapCut, con herramientas de edición avanzadas y colaborativas, justo cuando CapCut desaparece de Estados Unidos. Como ves, Meta apuesta fuerte por la IA y el control digital. Apple se une a Google y mejora la batería ¿Apple aliándose con Google? ¿CD potenciada con una IA externa? En un movimiento que nadie esperaba, Apple está considerando integrar la inteligencia artificial Gemini de Google en su sistema Apple Intelligence. Esta posible colaboración supondría un cambio radical en la estrategia de Apple. Una empresa que siempre ha apostado por desarrollar su propio software en lugar de depender de terceros. Pero esto no es lo único sorprendente, ya que en apenas 5 meses Apple ha conseguido lo que muchos pedían durante años, mejorar la batería y el rendimiento de sus dispositivos. Y gracias a optimizaciones en iOS y macOS, los iPhones, iPad y Mac consumen menos energía y son más eficientes. Mientras tanto, Steve Wozniak, el cofundador de Apple, ha aprovechado el Mobile World Congress para recordar que la clave de la innovación es la curiosidad, criticando a las empresas que priorizan las ganancias sobre ella. Apple parece que está preparando un gran golpe en el mundo de la tecnología. ¿Nos sorprenderá con una alianza histórica o seguirá apostando por su independencia? OpenAI crea IA que reemplaza empleados. ¿Tu próximo compañero de trabajo será una inteligencia artificial? ¿O acaso tu jefe la usará para reemplazarte? OpenAI ha dado un paso más en la automatización con sus nuevos agentes de IA, capaces de razonar, tomar decisiones y aprender de sus errores. Lo más sorprendente es el precio, 200 dólares al mes por cada agente, una cifra muy inferior al salario de un empleado humano. Estas IA no solo realizarán tareas automatizadas, sino que podrán gestionar proyectos, analizar datos y mejorar su rendimiento con el tiempo. Grandes empresas ya han mostrado interés en esta tecnología, lo que podría desencadenar una ola masiva de automatización en sectores como el financiero, el tecnológico e incluso el creativo. La pregunta es, ¿serán una herramienta para potenciar a los trabajadores o una amenaza para sus empleos? Porque mientras algunos ven en esta IA una oportunidad para aumentar la eficiencia y reducir costos, otros temen que el mercado laboral cambie para siempre. Estamos listos para un mundo donde la inteligencia artificial no solo asista, sino que reemplace a los trabajadores más cualificados. La respuesta podría definir el futuro del empleo. YouTube arrasa, más contenido y menos anuncios. ¿Adiós a Netflix y Spotify? YouTube está creciendo sin frenos y apunta a convertirse en la plataforma definitiva de entretenimiento. Con más de mil millones de espectadores mensuales en podcast, una suscripción más barata sin anuncios y la integración de películas y series, Google busca dominarlo todo. Por un lado, Spotify y Apple Podcast están en peligro porque cada vez más creadores están migrando a YouTube porque les permite monetizar mejor sus programas y combinar vídeo con audio, atrayendo a más audiencia y generando mayores ingresos. Pero el golpe más fuerte llega con el lanzamiento de Premium Lite, un plan de 7,99 dólares al mes que elimina los anuncios. Y aunque no incluye descargas offline ni reproducción en segundo plano, es una opción más accesible para quienes sólo quieren evitar la publicidad. Además, YouTube se rediseña para integrar más contenido de streaming, incluyendo series, películas y eventos exclusivos con servicios como la NFL, Stars y Max. Así que, ¿podrá Netflix y Spotify resistir esta ofensiva? Lo cierto es que YouTube ya no es sólo una plataforma de vídeos, es el futuro del entretenimiento digital. Elon Musk desata el caos con Grok. ¿Una inteligencia artificial que grita, coquetea y quiere acabar con Google? Elon Musk no deja de sorprender con Grok, que es la idea más polémica hasta la fecha. Así que mientras desafía a Google con su propio buscador, también lanza un asistente de voz caótico y una versión erótica que ha desatado el debate en redes. Musk quiere que Grok reemplace a Google como el buscador número uno. Con el lema Don't Google it, Grokit, asegura que su IA ofrece respuestas más precisas y actualizadas, pero convencer a los usuarios de abandonar Google no será fácil. Y para atraer a más gente a su ecosistema, más ha lanzado Grok Voice, que es un asistente gratuito para iPhone, con un modo desquiciado, donde la IA responde de forma caótica e impredecible. Pero lo más controvertido es la nueva versión para contenido adulto, en la que Grok susurra y responde con frases sugerentes. Sin embargo, no todo le está saliendo bien, ya que un juez ha rechazado su demanda contra OpenAI, permitiendo que la empresa siga creciendo sin restricciones. Es más, ¿un visionario? ¿O ha llevado la inteligencia artificial demasiado lejos? Lo cierto es que con Grok la polémica está asegurada. Y bueno, y si, plomeros, esto ha sido todo por hoy. Qué locura, ¿eh? Meta y OpenAI en guerra, TikTok podría cambiar para siempre, Google quiere que su buscador piense por ti y más desata el caos con una IA que grita y coquetea. El futuro de la tecnología está más salvaje que nunca. Y ahora dime en los comentarios, ¿qué noticia te ha sorprendido más? ¿Te atreverías a usar el modo erótico de Grok? ¿Crees que OpenAI de verdad lanzará una red social? Quiero leerte. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo déjale un buen like, que eso nos ayuda muchísimo, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas novedades, porque esto no para y aquí te lo contamos todo. Y también síguenos en nuestras redes sociales de Easypromos, donde compartimos contenido exclusivo y los mejores trucos de marketing digital. Y por supuesto, visita nuestra web easypromosa.com, donde encontrarás las mejores herramientas para captar clientes y generar más engagement. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.